Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Que te alabre, que te adore el Señor todos tus siervos. Eso hemos invocado, así hemos invocado. En el amor de Dios, porque hemos venido a encontrarnos en el amor de Dios. Es el amor de Dios el que nos ha convocado. Ha sido la voluntad de Dios. Dios que nos quiera siempre con amor, que nos está siempre llamando. Porque quiere mostrarnos su amor infinito en cada momento de nuestra vida. En medio de muchas dificultades por las que pasa el mundo, la iglesia, nuestras familias. Somos convocados en cada momento en el amor de Dios. Porque quiere levantar nuestra vida y que respaldezca su amor en nosotros. Y nuestra vida solamente puede ser renovada por el amor que viene de Dios, nuestro Madre, en la persona de Jesucristo. Entonces vamos a tener los muy amados. La iniciativa, la iniciativa básica de Dios. Estamos aquí porque Dios nos ama. Y nos ama infinitamente. De tal manera que nos ha dado a su hijo que su Cristo. Quien nos ha entregado su vida toda. Desde la encarnación hasta su muerte, la resurrección, la excepción y hasta hacerse una existida por nosotros. Reconozcamos entonces el amor que Dios nos tiene. Un amor que nunca se desanima de nosotros. Que siempre nos está buscando. Nosotros no somos los que encontramos a Dios. Él viene a nuestro encuentro. Y como no, poder celebrar el amor de Dios que se los hace Eucaristía. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados por los esfuerzos, por las penas, por los problemas en la vida. Y yo les daré a mí. Tomen mi luz con ustedes. Y aprendan de mí, que soy más sublimina del corazón. Yo les daré descanso. La noche de adoración es estos tipos de adoración son estos. Un descanso en la presencia de Dios. De descansar en la presencia de Dios. Como nos han enseñado grandes hombres y mujeres. Como se han hecho grandes en la presencia de Dios. Es esta presencia, este encuentro, este acontecimiento, con este acontecimiento que es Jesús en la Eucaristía. El que necesitamos en nuestra vida para que nuestra vida cristiana no se convierta simplemente en algunas prácticas, más o menos bien hechas. No, en un acontecimiento que es un acontecimiento que es una experiencia, dentro de una experiencia con el amor de Dios. A eso le digo, a vivir un encuentro que se hace experiencia, que se hace acontecimiento de amor. Y es el amor de Dios el que nos congrega, el que nos ha llamado, el que nos alimenta. No necesitamos ser santos para estar aquí. Estar aquí nos santifica. No venimos porque seamos buenos. Sino porque Dios nos ama, porque Dios es bueno. No venimos porque seamos los mejores de la parroquia. Sino porque los queremos y queremos una vida mejor para nuestra parroquia. Queremos una vida mejor en Cristo para nuestra parroquia. Por eso estamos en las parroquias, por eso estamos aquí. Para que Dios nos libre de la tentación de sentirnos los buenos, los que no nos. Todos están necesitados como cualquier otro que en la porilla en las calles. Es el amor de Dios el que nos llena. Eso es el mismo. Para que habiéndonos llenando el amor de Dios, poder brindar a los demás con amor, con pasión, paciencia, respeto, esperanza. Que esta verdad la podamos abrazar con sencillez. Hijos, no somos los mejores. Somos los que queremos en el amor de Dios una vida mejor para nosotros. Mejor en el amor de Dios para nosotros y para nuestras familias. para nuestro mundo, para nuestras familias. Y el apóstol nos ha dicho al final de su interés hoy, de esta manera. Quiero pues que las personas libres de odios y visiones, ¿qué viene esto? Nosotros, adoradores de Jesús Eucaristía, necesitamos crecer en la adoración. Dicen, son nombres del cielo. Son nombres del cielo. Que Dios le dará más sobre nosotros. Quiero pues que los hombres, las personas, libres de odios y visiones, que vienen, que vienen, que vienen, porque en nuestro testimonio, hemos dicho, no somos iniguales. No somos perfectos. Pero sí queremos y amos de Dios. Y no nos vamos, no vamos a ratonar este deseo. Y estamos llamados a testimoniar el amor de Dios, a dejar que el amor de Dios crezca en nosotros, hasta superar, ir superando, ir superando, los odios y las visiones. Que la adoración nos llegue, que la adoración nos llegue a ser hombres, mujeres, niños, niñas, libres del amor. Libres de odios y visiones. Dice, hagan oración donde quiera que se encuentre, levantando los cielos sus manos, y es Dios el que nos purifica, es Dios el que nos ha llevado, es Dios el que nos impulsa a dar una vida nueva. Y no nos vamos a encerrar en un culto de adoradores, ¿no? Tenemos después que, ¿qué pasó con ustedes? Cuando bajó del monte ese día. Que su rostro resplandecía la luz de Dios. Su rostro estaba resplandeciente, como un don del cielo. Que resplandece en nosotros también la voluntad, el amor. De Dios para con todos. Que resplandece en nuestra vida, en nuestra oligada, en nuestra palabra, y en nuestra manera de relacionarnos con los demás, en nuestra esperanza, en nuestra alegría, en nuestra perseverancia, en nuestra perseverancia. Que resplandece el amor de Dios. Que en nuestra vida Dios manifieste el amor que tiene por cada una de las personas. Respetar a cada familia, cada hogar, cada cadena y cada comunidad. Nuestra Madre Santísima fue la primera adoradora de Jesús. Ella fue la primera que se dio cuenta, que el Hijo de Dios había sido el que entró en su vientre. Y con tanta humildad, y con tanta alegría, se pone en adoración. Que la humildad y la alegría sean características de los hermanos de Dios. Es Dios el que ha venido a nuestra vida. No lo es malo, no lo hemos creído nosotros porque seamos buenos. Es Dios el que nos ha dado de vida. Ella, y así nos anuncie. Nos enseña cómo adorar al Hijo de Dios. Que ahora se nos hace el Evangelista. Y todos los santos, nuestro Santo Padre de Quintetero, vivía de lo que me sentía. Vivía de lo que me sentía. Dios nos concede esta gracia. Nuestra Madre Santísima, nuestro Santo Padre de Quintetero, nos conceda la gracia de San Garcísio, ¿verdad? Nos conceda la gracia de adorar al Señor para nuestro bien y el bien de nuestras comunidades. El bien del hombre entero. Así sea. Dame un corazón puro Que sólo anheme alcanzar La salvación que tú das Y llevarla a mis hermanos